Hola amigos, un día más, un vlog más. Para toda la gente que no creía en mí, yo no creía en mi friends, se los juro que yo ayer estaba con la preocupación, me dormí como hasta las 2 de la mañana. Yo estaba con la preocupación, dije me voy a quedar dormida, me voy a quedar dormida, pero no, me levanté a las 4 de la mañana, bueno me desperté a las 4 de la mañana a tomarme mi pastilla y me levanté ahorita a las 6 para ir a trabajar, bendito Dios. Gloria a Dios porque no manchen, yo pensé, neto se los juro que yo pensé que no lo iba a lograr, pero bueno, se logró, voy más cargada que un burro, pero bueno, tengo mucho trabajo, bendito a Dios. Voy a acabar muerta y mañana, mañana también tengo trabajo, gracias a Dios, pero nada más un maquillajito con Silvia. Así es que, todo bien. Me voy a agarrar ahorita el camión de las 6 y media, que voy bien temprano, apenas son 6.29, pero como voy cargadita, quería irme tranquila. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues nada, hoy tengo chorromiel de maquillajes y peinados en una locación y nada más uno en otra locación, lo bueno, bendito a Dios, los perros así. Y pues no les voy a poder grabar mucho porque pues voy a estar muy ocupada, pero al ratito, luego tengo otras cosas que hacer saliendo de mis trabajos. Pero bueno, esperemos si se logre. Oigan, ayer no les conté, pero la varia cara chueca ayer. La varia cara chueca, friends, ahí en el rancho. Pero bueno, que se ataque quien se tenga que atacar. Ay, ando como mormada. Pero bueno, vámonos en el nombre ese de Dios, que sea un buen día, friends. Al ratito les actualizo. Ay, a ver si no me ataco ahorita con los Uber, porque ya ven cómo se las gastan. Mi cita era a las 7, pero me cambiaron la ubicación hasta sabrá Dios dónde, bien lejos. Entonces yo ayer le dije a la muchacha, mira, puedo llegar hasta las 7 y media. Y ni modo. Comenzamos a colapsar, friends. Ya 6.41, como pueden ver. No se fijan en que mi reloj está todo mugroso. Pero no puede pasar el mugre camión. Ay, qué chofercito será. Ya empecé a colapsar. Dios, ayúdame. Oigan, y ahorita como está la feria en Morelos, están tapadas las callecitas donde el camión pasa. Entonces ahora viene más directo y todavía no puede pasar. O sea, fuera para que pasara más temprano y no al revés. Me pareció muy mal. 6.42 ya y nada. Ay, no voy a llegar tardes. Y es peor frega para mí, friends, porque la gente no entiende. O sea, ellas tienen que estar a la misma hora, aunque hayan cambiado la ubicación más lejos. Yo nada más espero que nada más esté tardando, porque si no pasa, no, o sea, esto va a valer si no pasa. Dios quiera y no, pero yo esto lo estoy viendo muy mal. Friends, no lo puedo yo creer. No puedo yo creer la hazaña que acabamos de hacer. 2.43. Acabé. No, déjenme les cuento. Yo creo al hombre y era el señor que más mal me cae de los choferes. Demorando. Yo creo que se le hizo bien tarde. El camión pasó. 10, como 10, un poquito más minutos tarde de lo que debería de pasar. Ay, no. Llegué como 7.05. Hasta eso llegamos bien pronto. Hasta acá. 7.05. Ya me estaba esperando mi Uber. Llegué aquí como 7.20. Ya estábamos y empezamos, friends. Hice seis maquillajes y seis peinados. Gloria a Dios. Se los juro que yo no sé cómo. Le dieron 8.10. En siete horas, friends. Wow. Wow. No lo puedo creer. Y bendito sea Dios, friends. Y luego también muy bellas personas Me dieron mi propina Bendito Dios Y pues nada Frensa Ya nada más me queda un maquillaje Hoy Bien lejos hasta la fregada A las 4 Entonces déjenme Ya me voy a apurar En lo que llego a la ruta Y luego esa ruta no me deja A mí todavía tengo que caminar más Bueno Pero bueno benditos a Dios Y todavía me dieron de almuerzos Me dieron tamalitos Dios Dios los bendiga Que les vaya muy bien en su fiesta Acabamos Perfecto Frens Su fiesta Bueno su La misa empieza a las 4 Excelente 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 No lo puedo creer Neta yo Estaba Tenía miedo la verdad Porque dije No lo voy a lograr Pero benditos a Dios Se logró Ahora Pues vámonos No sé si llegar al Oxxo Como que necesito una bebida Energizante Pero Ahorita Tengo Si tengo que caminar poquito Estoy Uy Uy yo he envuelto una subidota La del Tec Estoy un poquito lejos Pero Ahorita Ahorita Llegamos Frens Fíjense que acabo de ver Que Me queda bien irme En la Nada más agarrar una ruta La de Tierra y Libertad Me deja No me deja exactamente Donde voy Pero ya caminaría No caminaría tanto Pues Que si me voy en otra Entonces yo creo que se agarró La de Tierra y Libertad Aquí la agarro De una pestaña Ahí Son 3.5 Nada más llegó al Oxxo Que está ahí Enfrente A donde voy Como que Acá está el bule Y se arma Estoy diciendo Que no me pasamos De aquí Y me voy a atropellar Enfrente Pero si siento Que me va a quedar bien Esperemos Bueno voy a una caminada Pero bueno Y así Ya no Ya no Agarro Y ahora me toco Parada en la ruta Ya se imaginan En pior Ya se imaginan En pior De acariciada Que vengo Pero bueno Impresionada Impactada Estoy Ma ¿Por qué me parece? Bueno Total Voy a esperar aquí La rutita 15 Me viene la 16 Y ahorita voy a dar La 15 Que esa me deja Exactamente A unos pasos De la casa De la mujer A donde voy De hecho Hace Algunas semanas Vine con ella Fue cuando andaba Colapsando Con un Uber Que se fue De dar la vuelta De dar la vuelta Y luego otra vez Se fue Mal Mi batallar De siempre Con los Uber Ahorita voy A muy buena hora Son las 3.28 Y ya estoy Super cerca Espero que la ruta No se tarde tanto Porque eso Sería un Fallo Pero bueno El nombre se debe Es que no se tarde tanto Friends El remedio Salió peor Que la enfermedad No manchen Yo La más experta En rutas Ya ven Que yo siempre Ando a hablar Y hablé Que no Yo le hice A las rutas Pero bien Quedé como Mensa Friends Pues me trepé Yo a la 15 Y dije Ah sí Pues estaba para allá Friends Son 12 a la 15 Hay una que primero Se viene para acá Y hay otra que va A Villas Pues agarré La de Villas Ay no Que vergüenza Ya espero tarde 3.54 Tuve que pedir un Uber Ay no Bye Siendo las 4.40 Y con esta cara Demarcarada Damos por finalizado El día laboral Sábado laboral Friends Wow 6 Maquillaje y peinado Más otro maquillaje Bendito cedos Y luego como yo no tenía cambio Me dio Me abonó Porque tengo otra cita Con esto muchachos Friends Pues Tengo de dos Ya ven que cometí La borrada De que agarré dos rutas Fíjense Dos rutas No nube Ay Qué horror Como traigo mucho dinero No gastigaste Pero bueno Y de hecho ahorita Vamos a Walmart Yo también no me voy a regresar A la casa Bueno Eh ¿Qué? Este Ya ven Por aquí pasa la rutita Pero tengo que agarrar dos Entonces Voy a caminar un poquito hacia allá Justo donde les había dicho Que podía agarrar la de Tierra y Libertad Agarro ahí la de Tierra y Libertad Y ya Nomás Esa me lleva hasta donde tengo que ir Siento yo que es mejor Así es que Vámonos Friends La verdad Si me hubiera venido En el de Tierra y Libertad Caminé bien poquito Y ya estoy aquí Vean En la entrada de las quintas Y la rutita esa Justo Ay Mis anillos Que me los sacó Uy Me dio Algo Nomás Encontré Uno Bueno ya Ya los tengo Este Es que me los quito Cuando peino Porque luego Se me llenan De Spray Pero bueno Aquí estoy esperando La rutita A ver a que hora Pasa A ver si pasa Ay no Que oso conmigo Y miren Que bueno que Me compré Ayer Si creo que fue ayer El spray Porque Si me gasté Uno completo En seis peinados Oh my god Hagan cuentas Friends Se cancela todo Mañana vengo Otra vez a Zacatecas Porque Mi amiguito Irwins Me hizo favor De prestarme Su casa Para que me llegara Un paquete Y ya me llego Entonces No voy a Walmart Mejor mañana Voy a Walmart Así que ahorita ya Vámonos A la casa Como que se me anda Antojando un taco Envenenado Igual Ya en esta ruta Que agarre Me voy Directa Ay friends Déjenle camino Más Ok Es que no viene La ruta Las cosas Están saliendo Bien friends Son las 5.41 Y el Se va a ver El caminito Hermoso Voy al banco Voy al banco Voy rápido A los tacos Eclinados Y Agarro el caminito Lo lograré Dios quiere decir Que no me quiero ir En el de Morelos Porque seguramente Es el roca sueste Que me cae Pero déjenme apuro Vamos 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 Friends Y que empieza a llover Bien machine Acabo de aterrizar Y no sé si escuchen El agua A todo lo que da Pero benditos Adiós Alcancé a llegar Me mojé Poqui 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 Y si me compré Mis tequitos Así es que Este Vamos a comer Taquito envenenado Friends Me compré Un sencillo Y un combinado O sea Con queso Y bistec Agüita De coquito Benditos Adiós Friends Benditos Adiós Tengo Un plato De comidita En mi mesa Tengo Pepys Tenemos salud Bendito Dios Friends Bendito Bendito Dios Provechito Y me valió Todo ya comido Bendito Dios Y me valió Todo El dinero Que hice hoy Ya lo metí Al ahorro De julio Ya adelanté Julio Friends Todavía me faltan Como cuatro mil pesos Para pagar La tarjeta De crédito Pero esa La puedo pagar Hasta Hasta julio De hecho Entonces dije No, no, no Tengo este dinero Vámonos al ahorro Que me empiece A generar crecimiento Y así lo hice Ya lo metí O sea que ya dinero No traigo No se crean Si me quedo Dinerito Bendito Se Dios Y luego mañana También tengo trabajo Pero mañana Voy a gastar también Bueno Ni modo Pero ya Prefiero Así es que ahorita Voy a sacar Los papelitos De Ya agosto Friends No lo puedo creer Bendito Se Dios Y ahorita Este Un friend Me estaba diciendo Un friend El friend Me estaba diciendo Que De que El carro Que no se que De que este año Lo vas a lograr Y yo No Verdaderamente Siento que no Friends No me quiero hacer Ilusiones Porque ustedes saben Que yo cuando quiero Algo Lo quiero para ayer Entonces No Me voy a ir Tranqui Que las cosas Se den Si Dios Quiere Que tenga Ese carrito Este año Pues va a ser así Pero si no No me voy a Adelantar Ni modo Friends He tenido ya Años y años Sin carro Unos meses más No pasa nada Así es que Me voy a ir Tranqui con eso Y pues ya Que sea lo que Dios quiera Bendito Se Dios Hoy Pues vieron Que trabajé Bastante Y también Me cayeron Anticipos Friends Bendito Dios Así es que Que siga El trabajo Friends Me 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 salí De bañar Y que creen Pepe Hizo una gracia Me quebró El vidrio De mi Alajerito Ya lo Recolecté Lo puse Bueno Los vidrios Los puse En esta cajita Y nada más Me falta sellarla Bien Y ponerle Escribirle Que hay vidrio Ahí Porque recuerden Que hay que ser Considerados Friends Con las personas Que trabajan En La recolección De basura Y En los ¿Cómo se llaman? Basureros Quiero decir No sé Bueno en los Ay Tiene un nombre Desecho No Ay Bueno Saben a lo que me refiero Donde Van y depositan Los Ay Ay Lo tenía aquí Siento que Tengo aquí El nombre Dejen Rellenos Sanitarios Ay no Se me fue Recuerden que Ahí La Pues la ¿Cómo se dice eso? Pues la separan Y así Entonces Friends Hay que ser Considerados Con las personas Cualquier material Peligroso Hay que Guardarlo De cierta manera Y Ponerles Una etiquetita Que diga Que ahí Viene Vidrio En este caso Por ejemplo Y pues nada Friends Ya nada más Voy a listar Mis cositas Para mañana Es temprano Bueno van a ser Las nueve Creo O ya son 8.56 Déjenme Tomo Mis pastillitas Porque quiero dormir A gustísimo Como bebé ¿Qué? Como bebé Siendo cansada La verdad Entonces Sí Y Ya luego veré Qué hago con mi Alajerito Con mi joyerito Pero bueno Me despido Muchas gracias Por acompañarme En un vlogcito más Y nos vemos En el próximo Bye Chau 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 Gracias.